Para nosotros este año las previsiones son buenas, son positivas. De hecho, habrá un aumento en las ventas, sobre todo porque hemos afianzado la marca y estamos vendiendo cada vez en más países. Ya estamos alrededor de 33, 34 países. Y el mercado nacional para nosotros este año ha sido muy importante. Alrededor de un 10, un 15%. Si ahora mismo en estos momentos sería Europa, básicamente, podríamos destacar países como Francia, el Reino Unido, Italia, Portugal. Es verdad que antes la venta muy fuerte era en los países del Este, sobre todo en Rusia, pero debido a la guerra las ventas allí han bajado mucho. Muy poquita. Se ha vendido algo después del estallido de la guerra, pero la verdad que ha sido mucho menos de lo esperado. Este año ha carecido todo muchísimo, sobre todo el packaging, ha sido lo que más ha subido, los tejidos, también un poco el plástico, el vinilo. Y bueno, la verdad que este año ha sido... Y todo esto no se está repercutiendo en el producto. Entonces, esperamos que el año que viene será un año más complicado en el tema de precios. Habrá quizá más subidas. ¿Cuánto se ha subido? Pues el packaging puede estar alrededor de un 20% de la subida. Los tejidos están alrededor de un 10%. El vinilo, un 7, un 8, un 10%. Es decir, que sí que se ha notado bastante. ¿En los precios? No, para este año no. Lo que pasa es que, claro, no podemos aguantar tantas subidas de precios sin repercutirlo al final al cliente. Entonces, el año 2023 quizá sí que notarán los clientes una subida mayor. Yo calculo que entre un 6, un 10%, 7%, 10, 12, por ahí andará. Una de las pocas que hay en el mercado, que tú la puedes bañar y agua no entra. Nos han vendido trajes para ese dinero. De hecho, no lo fabricamos. Y ya estábamos. Chacağım pero no el bañar. Seguimos. ¡Gracias! Gracias.